Muy buenas a todos, chavales. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal. Soy Jim. Bienvenidos de nuevo a Dragon Ball Fighter. Hoy tenemos un combate entre el señor Yamazaki, 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 amigo, contra CGN, que no es ni más, ni menos, ni más, ni más, ni menos, ni más, que Rylid, ¿vale? El señor God of the Tod, ¿vale? El tío que en cada vídeo se marca un Tod 2, 40 o 17. Así que ¡let's go! ¡Uh! Vamos allá, señor Rylid, que por cierto, en el 318 y Trunks. Lleva ahora mismo el equipo de Shanks. ¡Uh! Eso he visto que te gusta, ¿eh? Bueno, ojito, ¿eh? Algollita de Yamazaki. Si Goku va a ser Goku Super Saiyan. ¡Let's go! Toma, brother. Muy buen Riyan. Sí, señor. Señor Yamazaki. Ahí lo tenemos. ¡Uh! El techeo perfectamente. ¡Uh! Open de nuevo con el M. Ahí está. ¡Se murió! Vale. Muy buena esa, la verdad. Bastante, bastante caliente. Súper fresco. Llega la Android de número 18. ¡Uh! 5L bajo. Ahí estamos. Riyan también. Se la conoce, ¿eh? Sabe... Sabe jugar. Venga, 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 venga. Claro que sí, hombre. Claro que sí. Lo invisible siempre mola. Lo invisible siempre mola. ¡Ay, qué lástima! No le ha entrado ese Dragon Rush. No pasa nada. ¡Cambiando a Goyita! ¡Vámonos! Goyita versus Rubia. ¡Uh! Buen Grab. Venga, fuera de aquí. ¡Uf! Cuidado. Tiene las dos asistencias disponibles. La defensa muy buena del señor Riley. Riyan. ¡Sí! Precioso. Bastante bien optimizado. Level 1, level 3. ¡Sí, Kyo! ¡Yunanago! ¡Ojita, eh! Se viene lo chido. ¿Ok? Parking. Claro que sí. Muy peligroso. En esquina. Muchísima vida azul. Es la mejor opción. La mejor opción. ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Te vuelvo a pillar! ¡Te vuelvo a pillar! Ahí lo tenemos. ¡Level 1! Suficiente. Ese cañón de energía de Android 18. A18. ¿Ok? ¿Vale? ¡Oh! Se puso la gorra. Aquí lo tenemos. ¡Level 3! Muchísima vida. Pero bueno. Tenía el spot. ¡Guau! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! Barrera into level 3, eh. No mata. No es suficiente. Y de nuevo el 5L bajo. Claro que sí, hombre. Tenía que ser bajo. Tenía que serlo. Vale. Precioso. ¡Ay! Demasiado delay. Demasiado delay. Se le está complicando, ¿eh? A Yamazaki se le está complicando. ¡Kosimi! ¡Esto va a picar! ¡Esto va a picar! ¡Esto va a picar! ¡Esto va a picar! ¡No! No hay... No hay... No hay... Knockdown. Así que... A comer papas. ¡Bumba! 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 ¡Level 1. ¡Incho level 3! No va a matar, pero ahora tiene que adivinar. Ya sabéis. La 18 en esquina te revienta toda la cabeza. ¡Cuidadito! Agarra esto. Agarra esto, bro. ¡Agárralo! ¡Bien agarrado! ¡Uy, la mata! ¡Uy, la mata! ¡Uy, tremendo! Vamos allá, Strunks Cuidado, cuidado, cuidado Era buena la intención de Yama Era muy buena Muy buen combate, muy buen combate Bueno, chicos, continuamos Por supuesto, let's go Let's go Señor Riley Señor Yama Zaki Combatazo, combatazo Sí, señor, muy bueno La asistencia, estoy viendo que Yama Lleva la asistencia C de Gojita Muy buena opción, la verdad Es muy buena asistencia, la A y la C Como asistencia C, la de Gojita es muy potente La verdad, está muy bien Y rápida, es cojonuda Así que bueno, está bien Vale Bien confirmado Bumba, bumba Venga, venga Sí, 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 sí Guau Vaya 2M Oye, yo pienso Yo pienso que el Ultra Instinto ¿Qué hace? Le ha perdonado la vida ¿Qué hace? Drogadito Drogadito ¿Qué está haciendo? Yo creo que el Ultra Instinto No es tan bueno, eh Mira la paliza que se está llevando Vale Suele pasar, eh Muchas veces marcas el level 1 Antes de tiempo Y no sale A mí me ha pasado un montón de veces Fotoma Vaya challenge, bro Uy, he intentado ir el side switch No ha podido ser Junana Go Ok No Demasiado delay No hay en más Así que Lo barrero Tapón 2H Into Sparking Into Esto no puede ser un vídeo de Riley Si no hay un top Vas a hacer un top, ¿verdad? ¡Uh! Se lo sabe Tremendo Level 1 Level 1 Level 3 ¡A bomba! ¡Guau! ¡Vamos! Por cierto Menudo overkill Que se acaba de marcar Menudo overkill Que se acaba de marcar Yo creo que ha sido demasiado daño Pero bueno Está bien ¡Oh, soy! Muy fresco ¿Vale? ¿Vale? ¡Ah! Pues se murió ¡No! Muy estirado Muy estirado Debería de haber acabado Con un Dragon Rush Después de la asistencia Y ya está Buena Buena El 5S Multi-hit También Tenía que ser multi-hit Claro que sí Hombre Para que se confirme Con las pelotas Uf Ese Goku base De llama Estoy viendo sufrir Tiene Sparking todavía Muy difícil El comeback Lo veo Improbable Lo veo Improbable Oh El reset Por Guau ¿Por qué tiene que hacer eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale Llega Trunks No No hay Trunks Ha dicho Si optimizo Mala señal Así que Mato No hacía falta optimizar Y ojito Ojito El señor Riley 2-0 Y yo sin actualizar El marcador Bueno gente Último combate Dejad un buen like Tenemos cambios De equipo Llama Que se acaba de poner Al Broly Cannon Vale Broly Cannon El Gohan Adulto Por parte de Riley Gokujiti Y Goyita También Dos Goyitas Solo falta el escenario El escenario mágico Para que esto fuera Uso Si lo tienen Tienen el escenario mágico Voy a dejar la intro Mi japonés guapo Bueno ya está Si habéis visto la primera Esta ya la podéis pasar Que es la misma Tremendo Tremenda intro La de Goyita Power 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 Vamos allá Gokumo Vale Buena Sale como una bala Tío Sale como una bala El 2M De este personaje Es algo Para sacarse Un poco Las pelotas No Por ahí No quiero decir Que buen microdash La verdad Eso ha sido muy bueno Ese microdash No quiero decir nada Porque luego digo Hostia tal No se que Y no pasa Vale Pero El clash Pero Ojalá Ojalá Ya haya dramatic Ya lo he dicho Ahí estamos Y Level 3 Vamos Muy caliente Precioso No se muere No se muere No se muere No se muere No 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 De hecho Ahí estamos Vale Eh Que lo hace Buena técnica Eh bro Buena técnica Ese dragon rush Ha sido muy buena técnica Precioso Con media barra Level 3 No Más de media barra Más de media barra Esto es canon Esto es canon Esto es ultra canon Let's go No hay nada más canon Que eso Vale Wow Se cabreó Unleash the power Lo mata Ay no No lo mata Vale vale No lo mata No lo mata Sálvalo 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 Salva a Segollita Que si no No hay No hay dramatic Oh Ay Demasiado Estaba por el otro lado Sparky Ah joder Sparky Carajo Uy muy buena Ha gastado Ha gastado el salto Así que Ahí estamos Lo sabía bien Que había gastado el salto Y se murió Bumba Y tenemos el poder Confirmado Confirmado Fuera de aquí No No Ay diosito Ay diosito Uy Ojo Es llama Que ha dicho Que estás haciendo Que te gane Dices 2M Lo mató Lo mató No Lo re que te mató Bueno Gollita en acción Me estáis haciendo Que me ponga caliente Uy Ojo Uy Lo estaba esperando Solo tenía que esperarlo Llega el Broly No lo mata Por favor Dramatice Por favor Por favor Pensad en los niños Es que nadie piensa En los niños Oh Oh Vamos Vamos Oh Super bien metido El mejor Dramatice Del juego Por favor Por favor Tremendo Nunca entenderé Qué guapo, tío Gente, dejad un buen like Y apoyad a tope Nunca entenderé por qué Broly no se queda con el pelo verde Pero bueno, en el juego, digo